1-6 1-6 No sé qué pedo, wey No, no, wey No, a ver Pues yo no, ay, yo no alcance A ver, muéganse, muéganse Esto va a estar bueno, esto va a estar bueno Dejales, tomo una foto, wey, aguanta Deja salvo aquí, entonces, wey Deja salvo aquí, entonces, wey Pónganse, córrerle Pónganse Ahí viene el tren, no, macho ya ¡Muévene, démade, no, fuego! ¡Muévene, démade, no, fuego! ¡Muévene, démade, démade! ¡Muévene, démade! ¡Muévene, démade! ¿ плюс, démade? Sí, wey ¡Muévene!